Y yo que me quedo mirando al peñuelo que ibas a quitar Que triste momento de que te aleja quien salga hasta cuándo Que ya no seré más aquella pared con tu primo y el peñuelo Beatriz, tu ausencia me levanta, luchas me levantas, me levantas, me levantas, me levantas, me levantas Que triste que es para que te prometí, pero quiero morir Volver, ya será, no es para que será, para siempre seré muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!